El profesionalismo y olfato periodístico de nuestros reporteros y otras la buena suerte nos ha permitido casi siempre estar primeros en la cobertura de la noticia. Cuando hace una semana los protagonistas de la noticia fuimos nosotros, pues los muchachos de la competencia, en este caso los reporteros de Canal 13, llegaron primero. Honor al mérito periodístico. Las imágenes captadas por Alberto Pintado, Hernán Valencia e Iván Norabuena revelan la tremenda magnitud de esa horrorosa tragedia causada por el terrorismo. En la patética narración del reportero Pintado advertirán ustedes cómo él se dio tiempo para llamar en auxilio a los bomberos. Les presentamos en homenaje a esos muchachos que aman y viven esta hermosa profesión del periodismo estas imágenes que ya son realmente históricas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, el canal es, el canal es, el canal es, el hilerio también! ¡La incendia! ¡Vale esa carla! ¡Lo de ahí, llévalo, los canal! ¡Ya! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! Vemos cómo la detonación ha hecho añicos aquí prácticamente con locales de Canal 2. Acaba ubicado en la avenida Salaberry. ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Apoyo Central! ¡Apoyo Central! ¡No puedo! ¡Verdad! 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 ¡Apoyo! ¡Apoyo Policial! ¡Apoyo Policial! ¡Apoyo Policial! ¡Apoyo Policial! ¡Urgente! Vemos como las personas, algunas heridas y colegas de Canal 2 vienen siendo trasladadas a unos socomios Estamos pidiendo apoyo a los bomberos para que con las unidades paramecas se dirijan hasta este lugar La detonación ha dejado prácticamente en Añicos este local ubicado en la avenida Salaberry Central Comando, por favor, las paramecas, urgente, lo más pronto posible necesitamos apoyo Ya vienen ya las mecas, las mecas de los bomberos vienen acá Teléfono, cuñado Teléfono en Canal, el teléfono en Canal, están pidiendo apoyo El teléfono ¿Puede utilizar alguien para llevar heridos? Ya, cuñado, no importa Que lo lleve, pida Acá el señor Justo Linares El señor Ricardo Müller de prensa se ha hecho presente hasta este lugar de los hechos Es un hecho lamentable que ha ocurrido contra un canal colega aquí en la avenida Salaberry Realmente la desaparación entre los colegas es latente El señor Ricardo Müller se ha hecho presente hasta este lugar También viene indagando los daños ocasionados por este coche bomba Estamos ingresando a los interiores de este local, aparte de medio de los heridos Vemos observando este lugar Central Comando, por favor Hay heridos acá al interior del local Hay heridos acá al interior del local, por favor Dice en los paramédicos Ya, copiado Central Pero hay heridos acá al interior Llévalo al carro, cuñado Llévalo al carro, cuñado Llévalo al carro, cuñado Infrigación de mierda Estos son los heridos que vienen siendo sacados desde el interior de este lugar No podemos contabilizar en estos momentos Cuántos los heridos y cuántos los muertos han producido a raíz de este atentado Producido contra el local de Canal 12 Producido contra el local, cuñado Producido por SPA No puedo contar con el local, caché cuidado Y cuánto los muertos han producido a raíz de este lugar pero yo creo que no nos van a quitar la fe de luchar para salvar a este país de esta besanía porque sea quien fuera abimael o quien quiera no puede hacer tanto daño realmente lo que han hecho hoy día contra el canal 2 tratando de acallar a un medio es algo que ya sobrepasa todos los límites como cualquier atentado eso es lo que quieren pero no nos van a vencer no no nos van a vencer según nos informa que es un camión en el que se ha producido la detonación la sala de edis de switcher donde podemos observar también los grandes daños a consecuencia de esta explosión estamos en la búsqueda de algunos colegas heridos a raíz de este atentado producido en este local allá de allá arriba no 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 ¡Ey! ¿Quiénes estaban acá? Están bien, no sé. Un marquero. 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 Estuve al lado de Alejandro Pérez, que es mi colaborador más cercano, quien se movió a un costado por esas cosas del destino, y a mí no me pasó nada, porque fuimos alarmados. Pero Alejandro no está muerto, está vivo. Mañana me va a decir, don Ricardo, nos tomamos un traguito. Me lo va a decir mañana. Me va a decir... Alejandro me va a decir con qué empiezo el noticiero. Me lo va a decir. Me lo va a decir. Y vamos a seguir adelante. Puede ser asegurada. A los oyentes de Canal 2, los televidentes de Canal 2, va a volver a salir al aire. Sí. Va a volver a salir. Primero por la voluntad férrea de sus dueños, de sus ejecutivos, de sus directores y de sus trabajadores. Hasta hoy. Van a milanar. No! Tranquil Super. Yeah! Mira! 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 Éxito o tres! Tres! Gracias. Gracias.